5 alimentos saludables que calman tu ansiedad Además de incluir alimentos saludables en nuestra dieta debemos prescindir también de todos aquellos que puedan favorecer la ingesta de más calorías o disparar nuestra ansiedad. Todos queremos un cuerpo atractivo y saludable. Sin embargo, para algunas personas se hace difícil resistirse a comer más cantidades de lo necesario. Cuando se consumen más calorías de las que se queman, engordar es inevitable. ¿Qué alimentos saludables son los más recomendados? Ante todo, es necesario hacer una buena elección. En ocasiones, además de sentir ganas de comer fuera de horario, se ingieren alimentos ricos en calorías. El resultado es negativo para el organismo. El apetito descontrolado puede tener distintos orígenes, la mala alimentación, se puede estar comiendo muy poco para los requerimientos calóricos diarios o eligiendo alimentos que no generan satisfacción. Saltar las comidas, pasar largos periodos sin comer puede descontrolar el apetito de manera importante. Estrés, algunas personas sienten que teniendo algo en la boca pueden aliviar su estado de estrés o angustia. Cuando esto es constante puede terminar en un trastorno de alimentación. Algunas recomendaciones para calmar la ansiedad por comer bajar los niveles de ansiedad no es imposible. Es necesario cambiar algunos hábitos en la rutina diaria y elegir bien. Es decir, escoger los alimentos saludables que calman tu ansiedad. Seguir un horario para las comidas es una manera de evitar que el metabolismo se haga más lento. Cuando las personas pasan mucho tiempo sin comer, el cuerpo ahorra calorías. Y ello acaba generando un aumento de peso. Realizar tres comidas principales en cantidades moderadas y dos meriendas evita el apetito voraz, que es el otro gran problema de pasar mucho tiempo sin comer. Si la rutina diaria impide comer de manera correcta, lo mejor es planificar las comidas e integrar en la dieta algunos alimentos saludables que calmen tu ansiedad. La dieta balanceada es importante consumir cantidades moderadas de todos los grupos de alimentos, pues la falta de uno de ellos puede provocar sensación de insatisfacción. Eso sucede con la comida procesada, pues el cuerpo exige alimento de verdad y se sigue teniendo hambre. No deben faltar en cualquier método de alimentación los vegetales y las proteínas, hacer posible que no sean procedentes de la carne. Evitar la comida chatarra cuando se habla de comida chatarra, normalmente se hace referencia a aquellos alimentos ricos en sal, azúcar y grasas. Los componentes de este tipo de alimentos, como el glutamato monosódico o el carabe de maíz, activan las mismas zonas del cerebro que ciertas drogas. Son adictivos, por eso cuando se consume uno de estos alimentos, se quiere tomar más. Alimentos saludables que calman tu ansiedad cuando se tiene ansiedad por comer, lo peor que se puede hacer es llevarse a la boca lo primero que se consiga, pues podría ser algo que desate más la ansiedad o que produzca aumento de peso. A continuación, veremos algunas opciones. Agua Agua la sed puede confundirse con hambre o ansiedad. Nuestro cuerpo necesita hidratarse para funcionar correctamente. Además, tomar agua da sensación de saciedad. Agua Frutos secos son semillas que contienen grasas buenas y saludables, que son las mono y las poliinsaturadas. Nutrientes, como vitaminas, minerales y omega 3. Existe el mito de que los frutos secos engordan por las grasas que contienen, pero esto no es cierto siempre y cuando se consuman al natural y no fritos ni combinados con harinas. Las nueces son una excelente opción. Están consideradas entre los frutos secos con menos calorías, además, producen sensación de saciedad. Lo mismo ocurre con las almendras y los pistachos. Las avellanas son las más recomendadas para esas personas que se sienten más atraídas por los sabores dulces. Avena con frutas La avena es un cereal rico en vitaminas y minerales. Contribuye con las funciones del hígado y evita el estreñimiento. Además, contiene carbohidratos de absorción lenta que ayudan a que se prolongue la sensación de necesidad de alimento. Cuando se combina con frutos rojos o frutos secos aporta gran cantidad de vitamina C al organismo. Chocolate oscuro Para que el chocolate sea una buena opción, debe tener más de 70 de cacao y preferiblemente no tener azúcar añadida. El chocolate oscuro tiene antioxidantes que previenen enfermedades cardiovasculares, reducen los niveles de colesterol y regulan la presión arterial. Aguacate tiene ácidos grasos buenos para el organismo. Por su delicioso sabor, es ideal para sustituir la mantequilla, la margarina y la mayonesa. Es un ingrediente excelente en ensaladas. El aguacate es rico en vitamina E, que ayuda a la apariencia de la piel. Además, contiene carotenoides que protegen a la piel y la vista de los rayos del sol. Adiós! Gracias por ver el video!